Mire, vamos a tener un programa que le va a gustar a usted y a su familia. En este primer bloque, el doctor Fernando Desbos, presidente de FEGRA. Pero lo importante en este comentario es que no es un dirigente improvisado. Lleva muchísimos años de actividad en la Federación Hotelera Gastronómica, que quiere decir haber sorteado muchos inconvenientes, muchos inconvenientes y muchos problemas. La pandemia tuvo como cliente principal a la Federación Hotelera Gastronómica, acuérdese. ¿Por qué? Algunos políticos, algunos políticos, que usted sabe quiénes son, pretendieron hacer punto fijo contra el empresario hotelero gastronómico. Si bien es cierto que la tradición nos cuenta que la hotelería fue la caja de ahorro de españoles, que la hotelería fue la salida para ubicar laboralmente a italianos inmigrantes. La hotelería también es la hermana mayor del turismo, que sería de un país que pretende ser turístico sin hotelería. De eso y de mucho más, vamos a hablar con el doctor Fernando Desbos, a quien le agradezco la presencia en el programa. ¿Qué tal, Fernando? Gerardo, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Gracias. ¿Cómo lo están viviendo? Y hoy tenemos como actividad hotelera gastronómica y tal cual vos lo dijiste, pilares fundamentales del turismo, y hoy tenemos un viento de cola que hoy nos favorece. Hoy tenemos un tipo de cambio que nos favorece y tenemos que ser realistas. Yo, te he leído, a mí me interesa mucho tu comentario, Fernando. Él ha ido que en alguna oportunidad le ha reclamado al gobierno, punto fijo, es decir, una óptica para saber cómo sigue esto. Lo que nosotros le pedíamos al gobierno era previsibilidad, que es lo más importante que necesita nuestra actividad turística. Por eso, tanto el gobierno provincial como municipal, dentro de nuestra jurisdicción, y estoy hablando por Córdoba específicamente, hemos hecho un trabajo de gestión conjunta muy importante, a través de poder tener reglas claras, y la previsibilidad nos genera la posibilidad de saber qué eventos podemos tener en Córdoba, qué acciones podemos hacer, y en ese sentido es el trabajo conjunto que estamos haciendo con ellos. Hoy los eventos para Córdoba son muy importantes. ¿Le está respondiendo con gracia la función pública? Hoy a nosotros nos escuchan, formamos parte de una mesa, y el trabajo lo estamos haciendo de manera conjunta. A las pruebas nos remitimos. Hoy desde la Intendencia ellos aportan para poder traer eventos a Córdoba, y lo mismo hace la Agencia Córdoba Turismo. Lo más importante que tenemos hoy en día es que tenemos del mismo color político, tanto el municipio como la provincia, y estamos trabajando todos de manera conjunta. Por supuesto que si las cosas que no nos gustan, nos sentamos en una mesa y las debatimos internamente para poder repulirlas, y para poder arreglarlas, que es la única forma. Los viejos políticos decían que la plata no tiene corazón ni sentimiento partidario, ¿es verdad? Así es, es verdad. Es así, es tal cual como vos lo decís. ¿Quiere decir que la coincidencia entre municipalidad y gobierno responde a eso? No te quepa ninguna duda. Es más, hoy el municipio hoy se sienta con la provincia para diagramar las políticas de turismo en nuestra región, y es importantísimo, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Y hoy podemos trabajar de manera conjunta en esa forma. Fernando, vos sos un multihotelero. Sí, no, sí, está. No, con capitales en distintos hoteles del país. Así es. ¿Qué ves para el mañana? ¿Qué ves para el mañana? ¿Qué ves para el mañana? Hay destinos en el país que se han recuperado rápidamente después de la pandemia. ¿Es el caso de Córdoba o todavía no? Mira, hay destinos turísticos por naturaleza que la recuperación ha sido muy, muy importante y ha sido rápida. Hay otros destinos, vamos, como Córdoba Capital, que Córdoba Capital es más corporativo. Si bien tiene un mote turístico, tiene una posibilidad turística, y hoy la conexión con los valles la hace cada vez más importante a Córdoba para el flujo de ida y vuelta, porque Córdoba Capital tiene una muy buena infraestructura. Entonces, la conectividad que se está generando del gobierno provincial a través de las rutas, los caminos, ha dado ese ya cada vez más consolidado definición de turística, ¿no? En ese sentido. Mira, te voy a hacer una pregunta que, con honestidad, espero que no te moleste. No. Sectores de la oposición al gobierno, ven muy bien tu gestión en Córdoba. ¿Eso es producto de un otorgamiento de determinadas reglas o es producto de compartir una directiva en la mesa de mando? Mira, a título personal te lo digo, yo soy una persona muy clara donde busco el orden y el método de trabajo. Las cosas que no me gustan las transmito en esa mesa y trato de orientarlas a llegar al objetivo que uno considera como empresario de la actividad, que ese es el camino correcto. A veces hay funcionarios que no conocen realmente lo que es, tal vez el órgano que más duele al hombre es el bolsillo, y no conocen esa realidad y nosotros la sufrimos a diario. Pero las políticas turísticas son importantes poderlas, trabajarlas de manera conjunta. Y a ese camino vamos, ¿no? ¿Sigue siendo el hotel la jubilación segura para las generaciones que vienen, Fernando? Ojalá que sea así. No, no, eso es lo que decían los españoles. Ojalá que sea así. O hay riesgos. No, no, no. La actividad hotelera es una actividad noble. Claro, pero te hago la pregunta de otra manera. ¿Se recuperaron de la pandemia? Mirá, hay muchos hoteles que sí, hay muchos que quedaron en el camino y no pudieron abrir sus puertas. ¿Y en el número? No, no, todavía vos fijate que hoy Córdoba, vamos a hablar de Córdoba porque esto es un programa de Córdoba y después si querés te lo traslado a nivel nacional. Pero hoy Córdoba todavía ha quedado un solo hotel cinco estrellas, que es el Holiday Inn. Todavía hay otros hoteles de cinco estrellas que no volvieron a abrir sus puertas. Y eso, lamentablemente, eso no es bueno para... Ahora, eso sí es recién. Suspensiones temporales o definitivas. Y yo no te lo puedo decir, pero hoy está cerrado. Hoy está cerrado. Ha quedado, lamentablemente, mucha gente en la calle. Sí. Eso es muy doloroso. Y hay empresarios que quedaron en la calle porque no pudieron abrir sus puertas. Tanto el de cinco estrellas como el de una estrella. Hay muchos que no pudieron abrir sus puertas. Ahora, ¿por qué sos presidente reiterado y elegido por los colegas sin una incidencia político partidaria? No, a ver, yo a nivel nacional... No te molesta, ¿no? No, a mí no me molesta nada. Yo a nivel nacional asumimos en noviembre del año pasado. Sí, vengo en la gremial empresaria ya hace 15 años. Y a nivel nacional me pidieron que asumiera la responsabilidad después de la pandemia. La verdad fue una responsabilidad muy grande. Hoy a nivel nacional nos hemos descentralizado de Buenos Aires. Estamos saliendo a lo largo y a lo ancho del país, a todas las provincias, a todas las regiones, donde la federación tiene sus asociaciones locales. Hoy la federación tiene 56 filiales en todo el país y estamos yendo a cada una de ellas con las autoridades y el comité ejecutivo de la federación a nivel nacional sesiona en las distintas provincias del país. ¿Qué le representa Barrio Nuevo en tu gestión? Barrio Nuevo es, como ustedes saben, es el secretario gremal de los empleados gastronómicos, hoteleros gastronómicos. Con mucho poder. No solamente mucho poder, si bien él es un gremial que dicen de los gordos, tipo fuertes, nos ha ayudado, más que nos ha ayudado, se ha puesto espalda con espalda con nosotros en un momento crítico. Tuvimos los dos 23 bills que si no nos autorizaba no podían salir y sin embargo, más allá de su condición como gremialista, él es empresario y sabe... Ah, ¿es empresario también? Yo lo defino de esa forma. Claro, claro, claro. Quiero ser claro. Piensa como empresario. Piensa y tiene el concepto claro en ese sentido y es una persona que ha estado espalda con espalda y a las pruebas de marramiento ha sido impecable con nosotros. Hoy, lamentablemente, la situación que se está viendo desde el punto de vista gremial es complicada. El país no ayuda en este escenario. No tenemos... Entraron en una paritaria que todavía no tiene definición. No tenemos definición. Todo lo que firmás hoy en día, sabes que en un par de meses cae en un saco roto. El dinero no alcanza para nadie, ni para los trabajadores, ni para los empresarios. Estamos en una situación muy compleja con una inflación proyectada que hoy supera el 100% interanual y no hay país que pueda producir de manera clara en ese sentido con una inflación de este tipo. Reciente dije, con todo respeto, que sos un polihotelero, tenés muchas actividades hoteleras en distintas empresas. ¿Te alcanza el tiempo? Mira, a veces hasta mi familia me dice, mis hijos, papá, ¿qué estás haciendo? Te necesitamos acá, queremos esto. Hoy, si bien esto ayuda, pero nuestra actividad gastronómica necesita que vos estés. El peso lo da Héctor, ¿no? Totalmente, es así. O sea, uno tiene que estar. Pero, gracias a Dios, tengo a mis hijos hoy en día que me están ayudando muchísimo. Me permite estar en esto, pero la presencialidad y estar en los negocios... no hay sustituto que valga en ese sentido. Mirá, hace muchos años que te conozco, Fernando. Sos uno de los empresarios sin contra y sin abuso de la jerarquía que te ha dado quien te votó. ¿Cómo viene la cosa? Mirá, hoy, vos sabés que yo soy una persona del interior. Hoy en Buenos Aires la gente está contenta con la gestión que estamos llevando adelante. Es verdad. muy contenta porque, como te lo dije anteriormente, hemos descentralizado y no es Buenos Aires. Y claro, con la pérdida de valor de la moneda nacional es un lugar apto para que venga el turismo. Ni lo dudes, más allá de... Claro. ...de esa posición. Pero nosotros, desde el punto de vista institucional, dijimos, apenas asumimos, tenemos que volver a ser territorio. Y el territorio es estar en todo el país. Pero es muy importante lo que dijiste de que hay una muy buena relación con la Secretaría de Turismo de la Provincia en cuanto a la promoción y compañía. Y no solamente a nivel provincial como filial Córdoba. A nivel nacional, fíjate que deben ser una de las pocas autoridades que hoy están quedando dentro del gabinete del gobierno nacional que es Matías Lámez. Matías Lámez ha generado con nuestra actividad, no siendo del palo, como lo digo siempre, que viene de otro sector. La verdad, con la creación del programa Previaje realmente ha sido muy respetado por toda la actividad turística. Y la verdad, nació como una coyuntura de emergencia y hoy la gente lo está pidiendo para que continúe. Me están haciendo señas. Te voy a hacer una pregunta para el sí o para el no. Pero hago con el respeto que siento con vos a través de tantos años. Tengo la seguridad. Te tentaron para candidatura política. No aceptaste. ¿Por qué? No te molesta, ¿no? Porque soy empresario y la verdad... Y te van a decir, vos sos técnico. Si realmente uno fuese técnico, todavía no... La verdad, no la acepté porque estoy con muchas cosas encima. ¿No era del palo que vos esperabas? No, no. No es un tema del palo. Vos sabés que yo no soy ni de Boca, ni de River, ni esto. Y vos lo dijiste recién al principio. se sigue a las personas y las personas para mí son muy importantes en esto. Con el respeto y el afecto de siempre, Fernando, te agradezco. Hablarle a la gente a esa cámara. Yo solamente, más que le hablo a la gente, yo solamente le digo a los gobiernos que sin producción y sin trabajo de este país no se sale. y para nosotros es muy importante que tengamos esos tipos de valores como premisa fundamental para poder salir.